Aquí es una, ¿qué es? Pa. Pa. Pero ya no va a decir Patricia, pero va a decir algo. ¿Un nombre qué? ¿Un nombre qué? Pablo. Pero ahí dice Pablo. ¿Blo? Anda por ahí, ¿Blo? Muy bien. Ve juntando así, ve juntando así, así, hasta que veas que diga un nombre. A ver usted, ¿qué? ¿Qué? Digo. ¿Qué dice ahí? Que mira Patricia. Ah, dale que mira Patricia. ¿Cómo supiste que comenzaba con esta? Porque es una muscula. Ajá, ¿y cómo supiste que terminaba aquí? Porque es una muscula. ¿Y por qué me dijiste como pregunta? Como si me preguntaras. ¿Cómo supiste que tenías que leerlo como si me preguntaras? Por el signo. Por el signo, se llama signo de interrogación. Interrogación. Muy bien. Muy bien. Entonces, por eso tenías que hacerlo como pregunta. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué dice ahí entonces? Paco de A. ¿A quién ve? Hermoso. ¿Cuál termina? ¿Cuál es el que termina acá? ¿Cuál de los dos va a terminar? Ah. Entonces, ¿qué dice ahí? Paco de A. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué es? ¿Una qué? Ese. Ah, ¿y después? ¿Qué parece un palito? ¿Qué es el palito? Sí. Ah, entonces. ¿Del qué? Paco de A. Delfín. Es, es, ¿qué es? Me estás diciendo, Paco ve al Delfín. Me está diciendo así, ¿verdad? ¿Y cómo debes de decirlo si es su interrogación? Paco ve al Delfín. Exacto, como pregunta. Muy bien. A ver, tú como ahí. Ahí te falló. ¿Aquí? Aquí todo esto te falló. Tienes que acomodarlo. Mira, así como está. Si lo lees para atrás, ¿qué dirá? Espérame, ¿qué dices? Si lo lees, léelo así. Car, carrete. Carrete. Es un carrete, ¿verdad? Car, eh. Car, ¿qué dice ahí? ¿Hilo? Ajá. Ahora sí, ¿qué dice? Es un carrete de hilo. Dímelo bien. No lo veas. Es un carrete. ¿Cómo me debe decir? ¿Es un carrete de hilo? No. ¿Cómo? Le falló porque dijo filo, pero es como él dijo. ¿Es un carrete de hilo? Ahora dímelo bien así. ¿Es un carrete de hilo? Ándale. ¿Y cómo supiste que era como pregunta? Por los siglos. Por los signos. ¿Y cómo supiste que era primero aquel? Porque, eh, el signo de interacción cuando está para bajito. A ver, tú ayúdale. ¿Qué, qué está primero? Enseguida de la interrogación, ¿qué hay siempre? Es. ¿Pero qué hay? ¿Es minúscula o es mayúscula? Mayúscula. Mayúscula. Porque es mayúscula, tú fuiste el que dijiste, ¿no? Que porque era mayúscula. No me acuerdo quién dijo. Entonces, porque es mayúscula, sabes que aquel comienza. Y aquí, ¿cómo te sabes que termina? Porque es minúscula. ¿Y el punto? Minúscula. Está abajo, como si fuera un punto el final, ¿verdad? Muy bien. Gracias por ver.